¡Oh! 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 Caillou estaba en el supermercado con mami. ¡Mami! ¿Me cargas, por favor? Caillou, eres un niño grande. Puedes caminar solo. Pero no me siento bien. Caillou empezó a llorar. Él no se sentía bien. ¡Oh! Tienes la frente muy caliente. Creo que tienes fiebre. Caillou se acurrucó a su mami. A ver, vamos a casa a tomarte la temperatura. Caillou no se sentía bien. Tenía gripe. ¿Cómo te sientes, Caillou? Me duele la garganta. Me parece que necesitamos ir hoy a ver al doctor. ¡No! Yo no quiero ver al doctor, mami. Es bueno ir al doctor cuando uno está enfermo. Ya verás que te sentirás mucho mejor. ¿Cómo estás, Caillou? Caillou no quería separarse de su mami. Todavía tenía un poco de miedo. A ver, una pajarito me dijo que estabas enfermo. ¡Bien! Eso tiene arreglo. Pero necesito tu ayuda. Puedes usar mi estetoscopio para oír el corazón de tu mami. Caillou nunca había usado un estetoscopio. Estaba sorprendido escuchando los latidos del corazón de su mami. ¡Guau! Chévere, ¿no? ¿Te gustaría escuchar tus propios latidos? Caillou podía escuchar su corazón. Estaba maravillado. Ahora, ¿puedo escucharlo? La doctora Rose usó el estetoscopio para escuchar el corazón y los pulmones de Caillou. Caillou, ahora quiero ver dentro de tu oído. Con esta luz voy a mirar adentro para asegurarme de que todo esté bien. ¿Está listo? No te preocupes. No te va a doler. Puedes sostener mi mano si quieres. Caillou le agarró la mano a su mami mientras la doctora Rose lo examinaba. Ahora quiero ver si tu garganta está roja. Necesito que abras la boca así. ¡Ahhh! La doctora Rose abrió la boca grande, pero Caillou aún estaba un poco preocupado. ¡Es tu turno! Caillou abrió la boca muy grande y sacó la lengua. ¡Ahhh! Mi niño, parece que estás resfriado, Caillou. Caillou se acurrucó a su mami. A él no le gustaba tener gripe. Tu mami ha hecho un buen trabajo cuidándote, Caillou. Ahora tienes que descansar y tomarte esta medicina. ¡Te mejorarás muy pronto! Al día siguiente, Caillou ya se sentía mejor. Mami le trajo un vaso de agua. ¡Pero no tengo sed! Es importante tomar mucha agua cuando estás enfermo. ¿Ahora te sientes un poco mejor? Veamos tu temperatura. ¡Mami! Caillou, tienes que estarte quieto, mi amor. Caillou no podía estar tranquilo. Él quería jugar con sus juguetes. Parece que te estás mejorando. Caillou quería jugar al doctor con su osito. Simulaba que le tomaba la temperatura. ¿Cómo se siente Teddy, Caillou? Está un poco enfermo. Voy a tener que quedarme aquí para ayudarlo a que se mejore. Buena idea, Caillou. Es muy lindo de tu parte. A Caillou le encantó jugar al doctor con su osito. Él era feliz asegurándose de que Teddy se sintiera mejor. Era un día soleado y mami y papi querían darle una sorpresa a Caillou. Por eso dieron un viaje. Él tenía mucha curiosidad. ¿Dónde estamos, mami? Pronto lo sabrás, Caillou. ¡Quiero saberlo ahora! Caillou se estaba aburriendo en el carro. Parecía que llevaban horas conduciendo. Caillou miró a su alrededor, pero no había nada cerca. ¡Aquí no hay nada! ¿Dónde están los edificios? Este es un parque nacional, Caillou. No hay edificios. Sobo millas y millas de naturaleza y aire fresco. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un... ¡Picnic! Caillou pensó que un picnic sería genial. Él tenía mucha hambre. Cuando terminaron de comer, Caillou tenía tanta energía que no se podía estar quieto. ¿Podemos ir a explorar? ¡Quiero encontrar un león o un tigre! Me temo que aquí no hay esos animales, Caillou. Pero hay muchas ardillas y conejos acá. ¡Y ahora también hay un oso! ¡Chiri! A Caillou no le gustaba mucho tener que caminar entre los árboles. Pensó que era algo aburrido. ¡Cinco! 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 Caillou se volteó y vio a un señor vestido de forma extraña y con un gran gorro. ¡Hola! Soy Bob, uno de los guardabosques. Creo que se te cayó eso, jovencito. Caillou estaba confundido. ¿Por qué el hombre le devolvía su basura? ¡No! ¡Está vacía! ¡Ya no la necesito! No debería estirar basura en el suelo. Lo correcto sería botarla en el bote de la basura. ¿Por qué? Es que si todo el mundo tirara la basura en el suelo, el parque estaría muy sucio. Y algunos animales pensarían que es comida y se harían daño tratando de comérsela. A Caillou eso no le parecía bien. No quería hacerle daño a ningún animal. ¡Oh, no! Le prometo que le botaré en la basura. Esa es una buena idea. Aún mejor podrías reciclarla. ¿Qué es reciclar? Reciclar es usar cosas viejas para hacer nuevas, así como esa botella. Hmm... Papi, ¿el guardabosques Bob puede venir con nosotros? ¡Claro que sí! Caillou quería saber más acerca de la importancia de reciclar. ¿Cuáles cosas se pueden reciclar, Bob? Mira, se pueden reciclar latas, cartón, papel, vidrio y plástico. Pero debes recordar separarlos en distintos botes de basura. ¿Y qué pasa? Para reciclar algo, primero lo descompones y luego haces algo nuevo. ¡Oh, como un círculo que da vueltas y vueltas! ¡Exactamente! ¡Bien hecho! Después de una larga caminata, Caillou y su familia estaban listos para volver a casa. ¡Gracias por enseñarme a reciclar! Encantado, Caillou. Mira, aquí tengo algo para ti. Uno para ti y otro para Rosie. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Tocaillou, el guardabosques! ¡Adiós, guardabosques, Bob! ¡Espera! ¡Debemos mantener el parque limpio! A Caillou le encantó su paseo por la naturaleza y no veía la hora de volver a ser Caillou el guardabosques. Caillou y su familia iban camino a comprar comestibles, pero Papi no se detuvo en el almacén. Caillou estaba confundido. ¡Papi, te pasaste! Hoy no vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a un lugar llamado Mercado, Caillou. ¿Qué es un mercado, Papi? Es donde los granjeros traen todas sus cosechas. ¿Hay comida allá? Sí, mucha comida, Caillou. Cuando llegaron, Caillou notó que el mercado era muy distinto al almacén. Todos los productos estaban sobre mesas y detrás de las mesas, los granjeros. ¿De dónde viene toda esta comida? Los granjeros cultivan todo en sus granjas y lo traen aquí. Sí, todo es muy fresco. Caillou quería bananas. Las buscó, pero no encontró ninguna. ¡Mami! ¿Dónde están las bananas? Bueno, toda esta comida fue cosechada aquí. Pero las bananas vienen de otros países. ¿Las bananas no crecen aquí? No, las bananas vienen de tan lejos que necesitan un avión para llegar a la tienda de alimentos. Caillou imaginó unas bananas volando en avión. Entonces, Caillou recordó algo. Las fresas sí crecen aquí. He visto a abuelo cosecharlas en su jardín. Es cierto, Caillou. Pero no veo ninguna fresa. Eso es porque es primavera. No podemos comer fresas hasta que no maduran. Y eso no ocurre hasta el verano. En el mercado no solo había frutas y vegetales. También había quesos, muchos quesos. Algunos estaban súper apestosos. Caillou probó uno hecho con leche de cabra. El sabor le pareció muy extraño. ¡Buah! Si hay leche de cabra, eso significa que debe hacer cabras. Creo que hay una allí, Caillou. Caillou nunca había visto una cabra de cerca. El granjero dejó que Caillou le diera de comer a la cabra de su propia mano. ¿Esa señora es una granjera? Tiene un gorro raro. Ella es una granjera diferente. Ella cuida abejas y viende su miel. Ese gorro la protege de que las abejas la piquen. Caillou probó de la miel en un palito. Estaba deliciosa. La granjera era tan amable que dejó que Caillou se probara su gorro. ¿Cómo me veo, Rosie? ¡Gracioso! En otra mesa, Caillou vio algunos vegetales largos y delgados. ¡Mami! ¿Qué son esos? Esos son espárragos. Es un vegetal. ¡Espárragos! ¡Qué gracioso! A Caillou le encantó el nombre y lo repitió una y otra vez. ¡Espárragos! ¿Por qué no compramos? Tengo una receta estupenda para una sopa. Pero creo que necesito un vegetal más. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué tal estas zanahorias? ¡Ew! ¡Están enlodadas! Eso es porque las acaban de sacar de la tierra esta mañana, Caillou. ¡Frescas de la granja! Ya en casa, Caillou lavaba los vegetales mientras Mami los cortaba. Entonces pusieron todos los ingredientes en una batidora. ¿Quieres presionar el botón, Caillou? ¡Sí, por favor! A la hora de la cena, todos se sirvieron un cuenco de sopa. Caillou la probó, pero no le gustó del todo. ¿Qué opinas, Caillou? Prefiero comer espaguetis, pero fue divertido escoger los vegetales. Bueno, vas a tener que comértelo todo si quieres postre. Mami trajo varios tazones con helado rociados con la miel del mercado. Era lo más delicioso que Caillou había probado en su vida. ¿Podemos regresar pronto al mercado? Sí, Caillou. El próximo es en verano. Ya veremos lo que tendrán. ¡Seguro que tendrán ricas fresas! Caillou y su familia iban camino a recoger calabazas para el Día de Acción de Gracias. Caillou estaba feliz. A él le encantan las tartas de calabaza. ¡Ya quiero escoger mi calabaza! ¡Voy a escoger la más grande! ¡Calabaza! Bueno, tendremos que ver lo que tienen. ¡Vamos! ¡Vamos! Caillou buscó la calabaza más grande de todas. ¿Cómo sabes cuál calabaza es la mejor, papi? Pues, mientras más anaranjada, mejor es el sabor de la tarta. ¡Bien! ¡Voy a buscar la calabaza más grande y la más anaranjada! Después de buscar y buscar, Caillou encontró la calabaza que mejor se veía de todas. ¿Encontraste una, Caillou? ¡Mira, papá! ¡Esta está perfecta! ¡Muy bien, Caillou! ¡Y Rosy también! ¡Vamos a hacer una tarta deliciosa! ¡Calabaza! Después de escoger sus calabazas, llegó la hora de regresar a casa a preparar la cena de Acción de Gracias. ¿Puedo llevar mi calabaza, por favor? Es muy pesada, Caillou. ¿Estás seguro de que podrás? Está bien. Yo puedo. ¡Mi calabaza! Mientras Mami preparaba la cena, Caillou trató de distraerse dibujando pavos. Pero eso no funcionaba. ¿Estás bien, Caillou? Estoy muy triste por mi calabaza. ¡Era la más grande y la más anaranjada que haya existido! ¡Y ahora está arruinada! ¡Anímate, Caillou! ¿Por qué no nos ayudas con la cornucopia? ¿Cornucopia? ¿Qué es eso, papi? Es un gran cuerno que llenamos en Thanksgiving para recordar la comida por la cual agradecemos. ¡Oh! ¡Ok! Caillou ayudó a su papi y a Rosy a llenar la cornucopia, pero seguía molesto por lo que había ocurrido con su calabaza. A Caillou le gustaba meter las pequeñas calabazas dentro de la cornucopia, pero éstas le recordaban a la suya. Es que extraño mucho la mía. Mi calabaza era más grande y más anaranjada que éstas. Vamos a buscar otra el próximo año. Pero no quiero esperar hasta el próximo año. ¿Están listos para la cena? Bueno. La cena de Acción de Gracias se veía absolutamente deliciosa y todos la disfrutaron. Pero Caillou seguía triste. ¿Tienes algo por qué dar gracias hoy, Rosy? ¡Kilbert! ¿Y qué tal tú, Caillou? Yo no sé, mami. ¿Qué te parece este festín? Pues, está muy rica. ¿Y tus juguetes? Sí, tengo juguetes muy chéveres. Mientras Caillou recordaba todas las cosas maravillosas que tenía, empezó a sentirse menos triste por su calabaza. Estoy agradecido por mami, papi y Rosy. Sí, sí. Y por esta deliciosa tarta de calabaza. Yo y Rosy la hicimos de su calabaza. Ella quería asegurarse de que tú comieras tarta este año. Gracias, mami. Gracias, Rosy. Estoy muy agradecido. ¡Calabaza! Caillou estaba feliz de poder comer de tan deliciosa tarta, aunque no hubiera sido hecha con su calabaza. ¡Me encanta Thanksgiving! Era un día soleado, y Caillou jugaba en el patio de su casa. ¡Ajá, caballo! Caillou escuchó que alguien reía en el patio vecino. Era una niña a quien él no conocía. ¡Hola! ¡Me llamo Caillou! ¿Quieres jugar conmigo? Hello. Me llamo Isabel. ¿Y es Caillou? Isabel usó palabras extrañas. Caillou no entendió todo lo que ella había dicho. ¡Mami me compró canicas nuevas! ¿Qué? Caillou se sentó e hizo rodar las canicas a través de la hierba. ¡Puedes usar las rojas y yo usaré las azules! ¡Red! Caillou no había escuchado esa palabra antes. Le gustó cómo sonaba. ¿Red? Cuando terminaron de jugar, Isabel sacó de su bolsillo un pequeño conejo de peluche. Caillou sintió mucha curiosidad. ¡Guau! ¿Quieres ser mi amiga? Isabel sonrió y asintió. Y con el conejito le tocó la mejilla. ¡Y es! Pero primero debes salvarme del temible dragón. ¿Dragón? ¡Ese es Gilbert! No, es el temible dragón y el tesoro. ¡Vas a necesitar una espada! Caillou estaba emocionado. Sabía que juntos podrían vencer cualquier dragón. ¡Vamos! Caillou, ¿qué están haciendo? La princesa y yo estamos combatiendo al dragón. ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes tanta imaginación, Caillou! Esta es la princesa Isabel. Ella vive en el castillo rojo del lado. Es un gusto conocerte, Isabel. Ahora entra, Caillou. Es la hora de cenar. Y creo que Gilbert está cansado. Durante la cena, Caillou les contó a todos de su aventura con la princesa Isabel. ¡Y entonces ese dragón rugió! ¡Ruah, ruah! ¡Ruah! Caillou, por favor no hables con la boca llena. Isabel usó otra palabra para las cánicas. Red. ¡Ja, ja! No, Caillou. Red significa rojo en inglés. Ella te decía de qué color era tu cánica. ¿Y por qué habla inglés? Porque Isabel es de los Estados Unidos. Yo conocí a sus padres hoy. Ellos regresan mañana. ¿Sí? ¿Y dónde queda? Aquí están los Estados Unidos. Y aquí vivimos nosotros. ¡Pero eso es muy lejos! ¡No quiero que se vaya! Caillou estaba muy molesto. No quería perder a su nueva amiga. No te preocupes, Caillou. Aunque Isabel regrese a su país, ustedes pueden seguir siendo amigos. ¡Dale algo para que ella te recuerde! Eso le dio una idea a Caillou. Al día siguiente, Caillou tuvo que despedirse de su amiga Isabel. Te tengo un regalo, Isabel, para que no me olvides. Red. ¡Gracias, Caillou! ¡Gracias, Caillou! ¡Juntos vencerán al dragón! ¡Guau! ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Isabel! Unos días más tarde, Caillou culminaba su aventura. Pero no era tan divertido sin Isabel. Tengo una sorpresa muy especial para ti en la computadora. Caillou estaba muy emocionado, así que corrió a investigar. Pero cuando llegó, la pantalla estaba en blanco. Estaba muy confundido. ¡Gracias, Isabel! ¡Hola, Caillou! ¡Isabel! Isabel sostuvo la canica roja que Caillou le había obsequiado. Y Caillou, el conejito blanco que le había dado Isabel. Él estaba muy feliz de volver a ver a su amiga otra vez. Era Halloween, el Día de las Brujas, y Caillou estaba feliz porque a él le encantaba disfrazarse. Caillou, adivina qué disfraz te hice para Halloween. ¿De bombero? No, otra vez. No, otra vez. ¡De astronauta! No, trata otra vez. Caillou se concentró. ¿Qué disfraz le habrá hecho su mami para el Día de las Brujas? ¡Ya sé! ¡Seré un mago magical! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, mami le había hecho un disfraz de mago. Ella lo ayudó a ponérselo. ¡Ja, ja! Como que falta algo. Papi vino trayendo consigo una barba de mentira y un libro extraño. Sí, su barba y su libro de hechizos. ¡Oh, sí! ¿Estás listo para hacer magia, Caillou? ¡Casi, papi! ¡Abracadabra! Sí, Rosy. Aquí está tu disfraz de payasa. Rosy vio el disfraz de payasita y ya no quiso ponérselo ni salir. ¡No! ¿No quieres salir por dulces? ¡No! Caillou estaba sorprendido. A él no le asustaba el disfraz de payaso, pero a Rosy sí. Puede ser que Rosy tenga miedo a salir. Yo me quedaré con ella. Vayan tú y papi. Fue a traerle dulces a Rosy. Caillou y papi salieron de casa. Afuera estaba oscuro y misterioso. Había calabazas decoradas por todos lados. ¡Papi! ¡Está un poco tenebroso! No te preocupes, Caillou. Estoy aquí. Caillou caminó cerquita de su papi. ¡Vamos a casa del señor Hinkle! Caillou se acercó a la casa del señor Hinkle y su papi lo esperó en los escalones. ¡Truco travesura! ¡Hola, Caillou! No todos los días yo recibo la visita de un mago. ¡Qué maravillosa sorpresa! Espero que no me conviertas en un sapo. Caillou se alegró de que el señor Hinkle lo reconociera. ¡Gracias, señor Hinkle! ¿Dónde está Rosy? Rosy estaba asustada y se quedó en casa con mami. Bien, entonces asegúrate de darle algunos dulces, ¿sí? Niños y niñas en todo tipo de disfraces corrían de casa en casa. ¿Quién era la niña vestida de hada? ¿Y quién era ese Frankenstein con quien hablaba? ¡Mira, Caillou! ¡Soy un terrible monstruo! ¡Y yo soy un mago! ¡Ese monstruo es Leo! ¡Y Clementina es el hada! ¡Miren! ¡Todos se ven muy bien! ¡Mira todos mis dulces! Clementina, Leo y Caillou compararon sus bolsas de dulces. ¡Guau! ¡Eso es mucho! Caillou, Leo y Clementina decidieron ir al resto de las casas juntos. ¡Truco de travesura! Recolectaron muchos dulces, tanto que no cabía uno más en sus bolsas. ¡Es hora de irnos a casa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tengo una idea. Podemos ir a una casa más. Caillou, Clementina y Leo llegaron al frente de la casa de Caillou. ¡Truco de travesura! A ver quiénes son. Un mago, un monstruo y un hada. Rosy todavía tenía un poco de miedo. ¡Rosy, soy yo! ¡Caillou! Rosy se rió. Ya no tenía miedo de disfrazarse. ¡Feliz Halloween! Todas las mañanas, Caillou observaba el gran autobús escolar amarillo que pasaba por su casa. Siempre veía a muchos niños esperándolo. Sara, la amiga de Caillou, se subió al autobús y tomó asiento. Ella vio a Caillou en la ventana de su casa. ¿Qué pasa, Caillou? Es que yo de verdad, verdad, verdad quiero montarme en el autobús. ¿Cuándo podré subirme como el resto de los niños? Pronto. Un cumpleaños más y podrás hacerlo. ¡Eso es demasiado tiempo! ¡Quiero montarme ahora! Tengo una idea. ¿Por qué no hablamos con el chofer mañana? Si le preguntas amablemente, tal vez te deje subir un rato. Caillou no estaba del todo convencido, pero por lo menos tendría la oportunidad de ver el autobús de cerca. A la mañana siguiente, Caillou y papi esperaron el autobús escolar. ¡Viene ahora! El autobús se acercó y el chofer abrió la puerta. Muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Caillou se escondió detrás de papi. Estaba un poco tímido. Este es Caillou y pronto irá a la escuela. Verdad. Entonces estará yendo conmigo. ¿Cuál es su nombre? Pues, me dicen el señor Billy, el chofer. Yo de verdad, verdad, verdad quiero montarme. Hoy no puedo dejarte subir porque el autobús va lleno, pero tú y tu papá pueden venir mañana. ¿Qué te parece? ¡Yay! ¡Increíble! La mañana siguiente, Caillou estaba tan emocionado que no podía pensar en otra cosa. Oí que hoy alguien va a viajar en el autobús. ¡Estoy muy contento, mami! ¡Uy! ¡Pip, pi! Quiero hacer algo especial para el chofer, el señor Billy. ¿Puedes dibujarle algo? Caillou pensó que esa era una excelente idea. Tomó sus lápices de colores y un pedazo de papel. ¡Soy yo manejando el autobús! ¡Qué lindo dibujo, Caillou! Después de desayunar, Caillou y papi salieron a esperar a Sara en el autobús. ¿Vienes en el autobús, Caillou? Caillou asintió complacido. Se sentía como un niño grande. El autobús se acercó y el señor Billy abrió la puerta. ¡Súbete, Caillou! ¡No nos podemos retrasar! Caillou y su papi se subieron al autobús. Caillou y papi se sentaron detrás del señor Billy en el autobús. Caillou se sentía como todo un conductor. Caillou saludó a todos los niños y niñas que se subieron al autobús. Ir en el gran autobús escolar amarillo era muy divertido. Paraba, arrancaba. Paraba, arrancaba. El autobús recogió a muchos niños y niñas más. El señor Billy los llevó a todos a la escuela. Allí se desmontaron. Excepto por Caillou. Señor Billy, le dibujé algo. ¡Guau! ¡Qué lindo dibujo! ¿Eres tú manejando? Caillou asintió. Estaba muy orgulloso de su dibujo. Maravilloso. Lo voy a poner aquí para que todos lo puedan ver. ¡Vámonos a casa! Caillou no quería que su paseo en el autobús terminara. Él se estaba divirtiendo mucho. Pero cuando vio a su mami y a Rosy, se alegró de haber regresado a casa. ¿Me viste, mami? Claro que sí. ¿Le agradeciste al señor Billy? ¡Gracias, señor Billy! ¡Me divertí mucho hoy! Yo también, Caillou. Gracias por acompañarme. Yo también tengo algo para ti. El señor Billy le dio a Caillou un autobús escolar de juguete. Ya tienes un autobús amarillo que puedes manejar cuando quieras. ¡Guau! ¡Me encanta! Gracias, señor Billy. Caillou se despidió del autobús mientras éste se alejaba. ¡Gracias por todo, señor Billy! ¡Hasta pronto! Caillou ya quería ser mayor para montarse en el autobús todos los días. Caillou y su familia iban camino a la playa. Caillou estaba muy ansioso de ver cómo era el mar. ¿Ya llegamos? Casi, Caillou. Cuando puedas ver el mar es porque casi estamos llegando. ¡Quiero nadar y construir un castillo de arena más grande jamás! ¡No te olvides del helado! A Caillou le encantaba comer helado. Estaba ansioso por probar todos los sabores. ¡Mmm! ¡Rico! ¡Rico! ¡Allá está! ¡Puede ver el mar ahora! Cuando finalmente llegaron, Caillou saltó del auto y corrió en dirección a la playa. ¡Me quema los pies! ¡No te preocupes! ¡Es que el calor del sol calienta la arena! ¡No te hará daño! Caillou estaba asombrado de que la arena estuviera tan caliente, pero disfrutaba meter los pies en ella. ¡Guau! ¡Veo el mar! El mar se extendía al infinito, era lo más grande que Caillou había visto jamás. Caillou, está muy soleado. Debemos ponernos mucho protector solar y usar sombrero para no quemarnos. Caillou se rió y trató de escaparse, pero Mami lo detuvo. Lo cubrió por completo con protector solar. ¡Le hacía cosquillas! Papi puso el parasol, y Mami acomodó a Rosy bajo su sombra. Caillou no quiso sentarse. Él quería hacer algo divertido. ¿Quién quiere ir a nadar? ¡Yo! 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 Caillou y su papi se tomaron de las manos. Juntos corrieron hacia el agua. ¡Ah! ¡El agua está fría! Se mejora cuando uno se acostumbra. Caillou y su papi se estaban divirtiendo mucho chapoteando en el agua. De repente, una gran ola rimbó a papi. Caillou pensó que su papi se veía gracioso cubierto de algas marinas. Entonces, vino otra gran ola y sorprendió a Caillou. A él no le gustó estar bajo el agua. No te preocupes, Caillou. Tengamos cuidado. No vamos muy hondo y estemos atentos a las olas, ¿sí? ¡Oigan! ¡Hora de comer! Papi y Caillou tenían mucha hambre tras haber estado evadiendo las olas. Caillou tenía un sándwich, una manzana y un poco de limonada para su almuerzo. ¡Rico! Caillou tomó su sándwich y le dio una gran mordida, pero estaba lleno de arena. ¡Oh! ¡Tiene mucha arena! ¡No me lo puedo comer! Una gaviota que andaba cerca tomó el sándwich y se lo llevó. ¡Oye, regresa! ¡Es mío! No te preocupes, Caillou. Podemos ir a comer helado. Después de almorzar, papi llevó a Caillou a la heladería. Había tantos sabores, todos de distintos colores. Caillou no podía creerlo. ¡Quiero probar los todos! ¿Por qué no te decides por uno hoy y la próxima vez pruebas otro? Está bien. Pero ¿cómo me decido entre tantos sabores? El amigable vendedor dejó que Caillou probara varios sabores, para asegurarse de que escogiera su favorito. ¡Me gusta este! Papi compró cuatro helados y regresaron a encontrarse con Mami y Rosy. ¿Le mostrás cómo construir un castillo de arena, Caillou? Caillou estaba muy emocionado y tomó un cubo y una palita. Mira, Rosy. Tomas el cubo y haces esto. Rosy se rió y aplaudió. ¡Hacer castillos de arena era divertidísimo! ¡Guau! ¡Qué bien! Pero un castillo necesita una bandera. De repente, Caillou sintió agua en los pies. El mar se había acercado y el castillo de arena se estaba desbaratando. ¡Oh, no! ¡Las olas están destruyendo mi castillo! ¿Cómo llegaron hasta aquí? Porque la marea hace que el mar suba y baje, acercando las olas a la playa. La marea se acerca, lo que significa que es hora de irnos a casa, Caillou. ¿Pero qué pasa con mi castillo? No te preocupes. Podemos volver otro día y pueden construir un castillo todavía más grande. Mami y papi recogieron todo y caminaron hacia el auto. Yo quiero regresar mañana y pasado mañana y el día después de ese. ¡Estas son las mejores vacaciones! Caillou y su familia pasaron un día maravilloso en la playa, pero él ya quería emprender su próxima aventura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.